Música ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial de Prensa de Cauquenes en este punto CL. Hoy se registró el primer fallecido en la comuna de Cauquenes a causa del coronavirus. Mediante un comunicado de prensa, el Hospital San Juan de Dios de Cauquenes informó, comunicamos a la comunidad el sensible fallecimiento del primer paciente en la comuna y provincia de Cauquenes por COVID-19. Según lo especificado por el centro asistencial, se trata de un adulto mayor que falleció luego de ser hospitalizado en la institución el día 21 de mayo, indica el reporte, el que agrega que el usuario de 82 años se presentó dos días antes de su ingreso al hospital, cefalea y tos, además de molestias de tórax. Y luego de la correspondiente prueba PCR, el Hospital de Talca confirmó que era positivo de COVID-19 durante la jornada del 23 de mayo, indica el comunicado. Desde el Hospital de Cauquenes se señala además que durante su permanencia en el recinto asistencial cauquenino, el paciente estuvo con medidas de aislamiento, donde se le prestó el apoyo respiratorio con oxígeno. Por otro lado, se puntualizó que el paciente contaba con patologías de base que agudizaron su estado de salud, problemas cardíacos, arritmia cardíaca, circulatorios, hipertensión y de carácter pulmonar. Mientras la primera víctima fatal de coronavirus en Cauquenes estuvo internado en el centro asistencial, la familia se mantuvo constantemente informada del estado del paciente por parte del médico tratante. También se realizaron videos llamadas para mantener el contacto permanente de sus familiares con el paciente hospitalizado. Se puntualizó desde el hospital en este comunicado de prensa. Luego de su fallecimiento, según indica el comunicado, se procedió con el protocolo correspondiente para la entrega de su cuerpo, siendo atendido con todos los elementos de seguridad obligatorios para este caso. Además, a la sala donde estuvo hospitalizado, se le realizó la correspondiente sanitización. Finalmente, se señala que como Hospital San Juan de Dios de Cauquenes expresamos nuestro sentimiento de pésame a nombre de todos quienes laboramos en el centro de salud más importante de la provincia de Cauquenes, adhiriéndonos al dolor que posee la familia en estos momentos. Bueno, y el primer fallecido en la comuna de Cauquenes se nos fue incluido en el informe regional que se entrega diariamente. Pasó algo similar con dos casos de Curico. Responde respecto a esta situación la Seremi de Salud del Maule, Marlén Durán. Seremi, ¿se puede referir a las versiones de dos fallecidos en la comuna de Curico por COVID y un fallecido en la comuna de Cauquenes por COVID? Sí, tenemos tres fallecidos en la región. Uno en la comuna de Cauquenes, que es un adulto mayor de 82 años, y ayer dos fallecidos en la comuna de Curico, un adulto mayor de sexo masculino de 96 años y un adulto mayor de sexo femenino de 79 años de edad. Seremi, al respecto, ¿estos casos no aparecen en las notificaciones que entrega el Ministerio de Salud? Sí, lo que pasa es que para que aparezcan en las notificaciones del Ministerio, a nosotros nos piden varios documentos como el certificado de defunción, el examen positivo, la epicrisis, y generalmente nos demoramos un poco en mandar el certificado de defunción. Esto yo lo subí hoy día en la mañana, los tres casos, así que lo más probable es que el día de mañana aparezcan en la página del Ministerio de Salud. Bueno, según lo indicado por la Seremi y Marlene Durán, entonces estos tres fallecimientos serían incluidos en el informe regional del 3 de junio. De esta manera, la cifra de fallecidos en la región del Maule aumentaría de 17 a 20 personas fallecidas. Sin embargo, la Seremi Durán también tuvo que responder sobre otro caso de un fallecimiento, esta vez en la comuna de San Javier, el que no correspondería a un deceso por COVID-19. Seremi, el alcalde de San Javier indica que en su comuna ya cuenta un fallecido por COVID-19. ¿Si se puede referir a estas declaraciones y a este caso? Bueno, primero que todo, lamentar el fallecimiento de una persona en la comuna de San Javier. Ahora, aclarar que no fue por COVID. En su certificado de defunción dice que hay por sospecha de COVID, pero nosotros anoche tuvimos el resultado de su examen. Y es negativo, por lo cual en la comuna de San Javier, a la fecha, afortunadamente, todavía no tenemos ningún fallecido por COVID-19. Hacemos un llamado a las autoridades comunales, a los alcaldes, a ser prudentes al entregar la información, la información de estos casos la maneja la Seremi de Salud. Con nosotros ellos tienen que consultar este tipo de casos y no pueden entregar información errónea, como lo hizo en este caso el alcalde de San Javier. Bueno, y además del primer fallecido producto del coronavirus, hoy se confirmaron cinco nuevos contagiados en la comuna de Cauquienes. Con estos cinco nuevos casos se aumenta a 65 la cifra comunal y a 77 la cifra de la provincia que contempla los contagiados de las comunas de Cauquienes, Chancu y Peyugue. La comuna de Peyugue, en tanto, se mantiene con 10 casos, Chancu con 2 y, como ya señalamos, Cauquienes con 65 casos. Hasta el día de hoy se estima en 38 los casos activos en la provincia de Cauquienes, teniendo como base las fechas en que se informaron estos casos y corregidos con el informe epidemiológico del 1 de junio, lo que corresponde al 52,8% del total de casos de la provincia desde iniciada la pandemia. Y pese a que más de la mitad de los casos de Cauquienes está activo, solo dos están hospitalizados. Uno se encuentra en Cauquienes y el otro fue trasladado durante la mañana de hoy desde Chancu a Linares. Así lo informó el director del Servicio de Salud del Maule, el doctor Luis Jaime. Actualmente hay un paciente del Hospital de Cauquienes que se encuentra con diagnóstico positivo, que está en el servicio de medicina en ese centro asistencial. Y hoy a las 8 de la mañana aproximadamente se trasladó a un paciente al Hospital de Linares que era procedente de Chancu. Es lo que puedo responder a esta pregunta ahora. A nivel regional, hoy se registraron 40 nuevos contagiados, con lo cual la cifra regional de coronavirus llega a 1,381 personas. A nivel regional, entre las 30 comunas de la región del Maule, Talca concentra la mayor cantidad de casos, con 325 contagiados, que equivalen al 23,5%. Seguido por Curicó, con 268 casos, que representan el 19,4% regional. Linares, con 80 casos, representa el 5,79%. En el cuarto lugar está la Comuna de Parral, con 71 casos, equivalentes al 5,14%. Y Cauquienes está en el quinto puesto, con 65 casos, que corresponden al 4,7% regional. Peyúgue está en el lugar 24 de este ranking regional, con un 0,7%, y Chancu en el 27, con un 0,14%. Las comunas de Bichuquén y Empedrado son las únicas comunas de la región del Maule que no registran contagiados. En la distribución por sexo, el 54% del total de los casos en nuestra región son hombres, y el 46% corresponde a mujeres. Además, en el Maule se han recuperado 572 pacientes de COVID-19, y en total se alcanza a 17 fallecidos. Pero también, como señalábamos, con los tres casos, el de Cauquienes más los dos de Curicó, esta cifra al menos hoy debería ser de 20 fallecidos. En el país hoy se reportaron 3,527 nuevos contagiados de coronavirus, 321 de ellos asintomáticos, totalizando 108,686 casos desde comenzada la pandemia. Del total de casos nacionales, hay 21,325 casos activos. La cifra de fallecidos en tanto hasta hoy llega a 1,188 personas, con 75 decesos en las últimas 24 horas, que es hasta este minuto la cifra diaria de muertes más altas desde el arribo del coronavirus a Chile. Este lunes llegaron hasta Cauquienes 875 cajas de alimentos financiadas por el gobierno central, las que fueron repartidas durante la misma jornada por el gobernador de Cauquienes a los tres municipios de la provincia. El gobernador Francisco José Ruiz dio inicio a la entrega de cajas de alimentos para las municipalidades de Cauquienes, Chanco y Peyúgue, quienes serán las responsables de hacer llegar la ayuda a cada familia de las tres comunas de la provincia. La entrega de alimentos se desarrolla en el marco del programa Alimentos para Chile, que es parte de la red de protección social que ha implementado el gobierno para ir en ayuda de las familias durante la pandemia y cuyo objetivo es entregar 2,5 millones de cajas de alimentos a familias vulnerables en todo el país y 150,000 de estas cajas llegan a la región del Maule. A la provincia de Cauquienes llegaron 875 cajas, de las cuales 475 son para Cauquienes, 200 para Peyúgue y las otras 200 para Chanco. Esto se suma al dinero que el pasado 20 de mayo el gobierno central traspasó a los distintos municipios del país para afrontar la emergencia y que en nuestra provincia correspondió a más de 219 millones de pesos para Cauquienes, más de 47 millones de pesos para Chanco y más de 40 millones de pesos para la comuna de Peyúgue. Hasta el momento ninguno de los tres municipios ha informado de qué manera se ocupará dicho dinero. Y reiteramos que durante este martes 2 de junio se confirmaron 5 nuevos contagiados en la comuna de Cauquienes, con lo que la cifra comunal asciende a 65 casos y la provincial llega a 77 casos confirmados. Con estos nuevos 5 casos se estima en 38 los casos activos en la provincia de Cauquienes, según nuestro propio conteo, teniendo como base las fechas en que son informados los casos y corregidos con el informe epidemiológico del 1 de junio. Del total de casos, el 52,8% está activo. A su vez, hoy se confirmó la lamentable noticia del primer fallecido en la comuna de Cauquienes a causa de COVID-19. Nuestras condolencias para su familia que debe estar pasando, sin duda, un momento muy doloroso. De esta manera llegamos al final de nuestro informativo especial. La invitación a que se siga informando todos los días en www.cauquienesnet.cl. Por habernos acompañado, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!